Me gusta más cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me da, menos me da Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras, en un principio eras mejor Es que hablas de no sé qué De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar la relación Y es que hablas de no sé qué De no sé qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Dejar de ser Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar la relación Mi calidad y cantidad de amor Mi calidad y cantidad de amor Mi cantidad y calidad de amor Gracias por ver el video.